Ahora saludamos en Tel Aviv, Israel, a Gabriel Chocron, es ex portavoz de la Fuerza de Defensa Israelí, además politólogo. Señor Chocron, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí con ustedes. Quisiera primero conocer la impresión que tiene usted y las personas allí en Israel, tras conocer esta decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y también trasladar la embajada que está ubicada en Tel Aviv hasta Jerusalén. La decisión fue tomada con bastante alegría, a pesar de que para todo el mundo es controversial. Aquí es un hecho que se sabe no de ayer y no de antayer, sino de hace 3.000 años. Jerusalén es la capital del pueblo judío desde hace 3.000 años. Y más allá del anuncio oficial que va a ser el presidente Donald Trump, es una realidad que vivimos en el día a día. Para nosotros Jerusalén es la capital, ahí están nuestras instituciones de gobierno, ahí está la residencia del presidente, del primer ministro, ahí está el parlamento israelí. Y lo que comenzamos a ver realmente es cómo también en el mundo se comienza a reconocer una realidad que simplemente no tiene ninguna forma de negarse, y es que Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Incluso que desde que Israel regresó a la ciudad de Jerusalén, hace ya 50 años se cumplieron este año, Jerusalén ha crecido más que nunca, es una ciudad abierta y libre para todas las religiones, y ha prosperado más que nunca, pero en personas, para judíos, cristianos, musulmanes, y es una realidad innegable que se puede ver en el día a día de cualquier persona que pase por ahí. Ahora, con esta decisión Trump está rompiendo un consenso internacional en el que no se reconoce la soberanía de Jerusalén, ni a israelíes, ni a palestinos, hasta que lleguen a un acuerdo de paz. Entonces, ¿qué puede venir? ¿Aumentará la tensión y el conflicto? Primero que nada, sí, el lado palestino ya llamaron mañana un día de furia contra Israel, a manifestaciones, a salir a la calle, a intentar mostrar toda esa violencia que quieren sacar adelante. Yo pienso que nuevamente termina siendo solamente una excusa para seguir propagando violencia. También antes de que Trump hiciera esta declaración, jamás seguía tratando de hacer atentados terroristas, desde la Franja de Gaza lanzaron cohetes, aunque no fue jamás específicamente, sino de un movimiento terrorista, siempre hay actividades terroristas que intentan hacer. Y igual que hace unos meses, por otra excusa también de intentar hacer atentados terroristas, la semana pasada unos terroristas también asesinaron a un soldado israelí. Es algo que dentro de la realidad israelí es constante, siempre hay incitación a la violencia, y esto es una excusa más, es verdad que es un momento histórico, es verdad que es algo importante, pero hay que entender también que es una realidad, como dije antes, es una realidad innegable, es el derecho del Estado de Israel y del pueblo judío de fijar su capital en un lugar tan histórico y tan milionario como Jerusalén. Ahora, ¿podríamos decir que Israel se está preparando entonces para enfrentar hechos de violencia? Como cualquier país haría, obviamente están preparados ahorita para ver cuál va a ser la reacción en la calle Palestina. Israel siempre está en el día a día preparado realmente contra el terrorismo, obviamente esto le va un poco más a ese nivel de preparación y de alerta, pero hay que entender igual que dentro de la sociedad israelí, fue una decisión que ha sido tomada más bien con alegría, viendo cómo el mundo comienza a reconocer el derecho del pueblo judío aquí en la tierra de Israel, y esperemos igual que prevalezca sobre todo el deseo de la paz, el deseo de la tranquilidad, que se mantenga la calma. Yo pienso además que, a pesar de que el mundo hoy en día lo puede ver un poquito diferente, este paso puede realmente llegar a ser incluso un primer paso hacia la paz. El propio presidente Trump, cuando hizo su declaración, dijo que esto no es un intento de fijar las fronteras finales de un acuerdo de paz, sino solamente una declaración de lo que ya es un hecho. Israel está comprometido con una solución de ese Estado como ha estado comprometido siempre. La realidad es que hay que ver si el lado palestino está también comprometido, y si están comprometidos con dejar la violencia y realmente intentar ir hacia la paz, que es algo que no parece que está ocurriendo ahorita, con todas estas declaraciones de más violencia, más incitación y más terrorismo. Ahora, el presidente Trump dijo que apoya una solución de dos Estados. ¿En Israel están de acuerdo con esto? En general, la política del Estado de Israel ha sido a través de los años siempre apoyar la solución de los dos Estados. Así siguen pensando los gobiernos hoy en día, pero, como digo, tienen que darse las condiciones para poder hacer esto. Israel está lista para sentarse a negociar mañana en la mañana, siempre y cuando el otro lado esté dispuesto a dejar la violencia. Ahí se van a negociar y se van a decidir las fronteras del Estado. Jerusalén va a ser un tema de controversia, igual que muchos otros temas de controversia, pero ninguno se va a resolver hasta que no nos sentemos a conversar. Yo hablo como un ciudadano israelí que vivo acá hace varios años, que vive la realidad del día a día, y te digo que el pueblo de Israel quiere la paz, el Estado de Israel también como Estado quiere la paz. Lamentablemente hay otro lado enfrente que no siempre es el más abierto a la paz, que no siempre es el más abierto al diálogo, especialmente a dejar la violencia, que para nosotros es algo esencial para poder por lo menos comenzar a hablar de paz. Pues quiero agradecerle, señor Gabriel Chocron, ex portavoz de Fuerza de Defensa israelí y politólogo, por haber estado con nosotros aquí en el informativo. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias.